La cena huele genial, mamá. ¿Qué estabas esperando? Me quedé en la escuela para hacer pruebas para el equipo de atletismo. ¿Atletismo? Sí. La señorita va a hacer un recorrido para enterar. Llegan seguros. Mi maestra de historia. De hecho, me pido que terminara estos hombres los permisos para los padres. Que me besos todos los días, muchas gracias. Y carreras usábamos. Acabamos, se encontraba un hotel como esperas. Que nada funciona así, ¿sabes? Estás poniendo en una situación muy difícil. Está bien, ¿no? No, 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 no. Está bien, está bien. Tú haces tu hallosa, como siempre. ¿Cuál no hay que cenar? No, no. Llevo toda la tarde preparando todo esto para ti. ¿No sabes? ¿Cuál no hay que cenar? ¿Cuál no hay que cenar? ¿Mamá? ¿Sabes, mamá? El ayuntamiento va a ir con una carretera principal. Y esta vez es una barrita. Acabamos de comprar un hotel que nadie va a saber. ¿Pero por qué el tipo de bienes de eso no te dijo eso? Porque la gente es la mierda. ¿Por qué no hay que cenar? Todos los que he conocido su amor. ¡Excepto! Eres mi mamá que me duele ropa. ¿Sabes, mamá? ¿No? Cuando naciste fue, fue como si Dios me hubiera dado la segunda oportunidad. Y yo lo único único que siempre quise, porque la vida fuera de la vida muy bonita para ti. Pero mira, miren lo que se ha convertido en Dios. ¿Qué bien soy eso? Mamá, tú eres todo para mí. Eres mi familia, toda mi familia. Eres, eres todo yo. Es como si nuestros corazones estuvieran muridos. Bebé, eso no es de género. Por eso no es de 10 años. Pero ¿sabes a lo que me refiero? Es como si nos pertenciéramos. Te amo. Yo también 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 te amo. Gracias.